Te gusta y lo vas a coger por la cabeza y por el pecho te van a aprender Y bang bang, por aquí y boom boom, por allá profecía que en el libro de la vida ya está Y ahora es cuando, que vas a hacer que te están buscando Pero no salen de la esquina porque no quieren creer que trabajan 24 horas para Lucifer Sabes muy bien lo que te va a suceder, para la tumba, la tumba, la tumba te van a meter Y el enemigo está al lado tuyo, tu mano derecha que por su orgullo Desea estar en tu posición pero no se mostrará cual es su intención Así como traicionaron al hijo de Dios, aquel que le seguía por dinero lo entregó Pero ningún pecado en Jesús penetró, y es por eso que la promesa del Señor se cumplió Igual es que si le pide mi vida para siempre, no importa lo que hagas a todo el mundo, comprende Pero si sigues así, lo que te puedo decir es un mensaje claro para ti Que te guste el rock, y lo vas a coger por la cabeza y por el pecho te van a prender Te guste el rock, y lo vas a tragar y para siempre te vas a quemar Y ahora dime quién lo va a poder parar por más intervenciones de la Guardia Nacional Es una guerra amplia que no va a terminar debido a la corrupción de la fuerza militar Y por qué lo dicen esas bazucas y esas granadas, en los caserillos no son fabricadas Mas sin embargo ya se ve en televisión el ejército de niños en autodestrucción Si no ves la botella de ron es la sangría, si no es el arma y quien te la vende es la policía Y ahora quién podrá defendernos, no es el chapurín, mucho menos el gobierno Me dijo un panamillo de la revolución, que con el mismo plomo tendré la solución Pero a Daniel Ortega le dolía el corazón, y busco por un cristiano para que hiciera una oración No es para criticar, no es para contender, lo digo para enseñar que en mi Dios hay poder Con mucho más afecto que la bomba nuclear, más rápido que la tropa de cualquier general Te guste, y lo vas a coger por la cabeza y por el pecho, te van a prender Te guste, y lo vas a tragar y para siempre te vas a quemar Te guste, y lo vas a coger por la cabeza y por el pecho, te van a prender Te guste, y lo vas a tragar y para siempre te vas a quemar Te apuntan y va, no vives más Te apuntan y va, no vives más Te apuntan y no vives más Dime Pedrito Serrano, confiesa a mi hermano Que en la vida que tú llevas y es en vano Buscando la protección, haciendo a la gente morir No tienes paz en el corazón y ya no puedes dormir Quiero decir que allá arriba quieren que tú cuidas Con la garantía de cambiar tu vida Pues yo conozco gente que antes eran Rambo Y por arrepentimiento de la vida están gozando No hay un psiquiatra que te pueda arrancar El pensamiento de matar y vengar y matar y vengar y matar Yo te entiendo y no es para que te asombres Ninguna persona cambia por la fuerza y otro hombre tiraste con la luz Y asesinaste a una persona y no intenté Pero su familia casi casi Tiene la pista para darte la muerte Oye, te guste Y lo vas a coger por la cabeza y por el pecho Te van a prender, te guste Y lo vas a tragar y para siempre te vas a quemar No te guste, y lo vas a coger por la cabeza y por el pecho Te van a prender, te guste Y lo vas a tragar y para siempre te vas a quemar No te guste, y lo vas a coger por la cabeza y por el pecho No te guste, y lo vas a coger por la cabeza y por el pecho No te guste, y lo vas a coger por la cabeza y por el pecho No te guste, y lo vas a coger por la cabeza y por el pecho Y lo vas a coger por la cabeza y por el pecho